A ver, el equipo que salió campeón del mundo en Rosario era un equipo que ya no es el de la actualidad. Los seleccionados van, después de una cantidad de años, se van rejuveneciendo y regenerando. Se puede hablar de que estamos en un proceso de regeneración de las leonas. Las jugadoras que han escrito la historia con su nombre, en la última década, han jugado hasta muy grandes. Y le han dado logros increíbles al foque argentino, al deporte argentino. Pero bueno, estamos viviendo un proceso de rejuvenecimiento en el equipo, con jugadoras muy jóvenes. Siempre que una jugadora juega hasta muy grande, va taponando a otras generaciones. Y es lo que le ha pasado al foque argentino. Hoy confiamos plenamente en estas jugadoras que están asumiendo esa regeneración del plantel. Es un año olímpico, donde uno con la camiseta argentina siempre tiene que tratar de ganar. Porque la historia así los demanda. Y bueno, a mí me parece que es una linda oportunidad para este plantel de afrontar esta nueva oportunidad que tenemos de jugar temas tan importantes con jugadoras muy jóvenes. Con algunas, con mucha experiencia, como el caso de Brú, de Charo. Bueno, Charo, ¿no? Es un jugadoras muy joven. Que hace 5 o 6 años que están en el seleccionado, pero son muy jóvenes. Tienen 26, 17 años. Y son las más grandes después de Luciana y de Maquita Rodríguez. Entonces, podemos hablar que esta regeneración de las Leonas es muy positiva. Porque se ha reconocido el equipo y se ha seguido ganando. Se ha seguido manteniendo el equipo en la vanguardia del foque mundial. Lo que queda claro es que ya no es el campeón del mundo. Es un nuevo equipo que tiene muchas ganas de escribir la historia con su nombre. Así que, si vos me decís, estamos en una mesa típica. Porque las chicas bienvenidas, vacaciones y las buenas, merecidas vacaciones. En el 2011 es muy largo. Empezamos el 17 de enero y terminamos el 18 de diciembre jugando en Paraná. Y bueno, por una semana de entrenamiento jugamos el 4 Naciones de Córdoba. Con 3 de los 5 mejores equipos del mundo. Y te marca. Que si vos perdés uno o dos partidos. Como dije ayer en una nota. Parece como que se viene a los ojos. Pero no, uno tiene que estar tranquilo. Y saber que el compromiso de las chicas es máximo. Hemos entrado muy bien esta semana en Rosario. Como en la semana anterior en Córdoba. Y esperamos a partir de mañana, como en Cochari, Dubo o Noe, dar lo mejor de sí de cada una. No nos queda ninguna duda que vamos a jugar cada pelota como si fuera la última. Que ese es un compromiso con nosotros y con la gente.